En este fragmento de Punto de Partida presentamos el testimonio de Cintia Romero, profesora de Artes Visuales del Liceo Municipal de Santo Tomé. Mi nombre es Cintia Romero, soy profesora de Artes Visuales del Liceo Municipal de Santo Tomé y en el Departamento de Arte contamos con una amplia oferta que incluye a los niños desde los 6 años hasta adultos mayores. Los niños y niñas pueden ingresar cuando ingresan a la escuela primaria, al taller infantil y continuar hasta que culminan su escuela primaria y luego tienen la posibilidad de seguir con su formación artística en un espacio curricular que nosotros denominamos Formación de Artes Visuales con Orientación en Pintura o en Cerámica que es una formación que la pueden comenzar quienes estén en la escuela secundaria o adultos de todas las edades. Es una formación que dura 3 años donde de manera un poco más complementaria lo que es una formación en talleres los estudiantes tienen materias teóricas como ser Historia del Arte, Gramática Visual, Diseño y Planificación de Exposiciones, es decir que está destinado a quienes no solo quieren ir a aprender una técnica o un procedimiento en un taller específico como lo pueden hacer en los talleres de Cerámica, Dibujo o Pintura, sino que a su vez pretenden una formación en arte un tanto más integral. Después a su vez otra oferta es la del taller de Artesanos Ceramistas y a su vez el Liceo cuenta con un espacio que es un taller inclusivo para adolescentes y adultos. En los espacios de Artes Visuales del Liceo Municipal acuden estudiantes y participantes con amplias intenciones, algunos tienen intenciones más expresivas, otros tienen intenciones de tener una formación más sistemática en arte, ya no solamente pensando el arte como un espacio de expresión, sino también como un campo de conocimiento. Muchos de los que han comenzado la formación en Artes Visuales siendo adolescentes han continuado su formación en la universidad o en escuelas terciarias de arte, es decir, que esta formación del liceo les sirve realmente como una plataforma muy importante para la continuidad de sus estudios superiores. Y a su vez, otro público mayoritario que tiene la formación es personas que ya adultas consideran al arte como una cuenta pendiente y intentan retomar aquello que no han podido concluir de más jóvenes y en estos últimos 10 años se ha consolidado como un espacio realmente donde se han formado muchos artistas de la ciudad y que ha logrado ser una plataforma que ha podido también ponerlos en vínculo. Santo Tomé ha sido siempre una ciudad un tanto apéndice de la ciudad de Santa Fe y este espacio del liceo para una nueva camada de artistas santo-tomecinos ha posibilitado la génesis de una red muy importante entre ellos que ha empezado a trabajar de manera autónoma a la ciudad de Santa Fe. Para los que cumplimos ese doble rol de ser productores, de ser trabajadores activos del campo del arte y a su vez docentes, es un lugar muy importante en el cual tenemos la responsabilidad de presentarle a aquellos que tienen inquietudes este mundo de posibilidades, este mundo de hacer posible lo imposible que es el arte y pensar ese mundo como un espacio de formación y como un espacio de conocimiento. Para mí es un lugar muy importante en mi trabajo como artista también el ser formadora de artistas o ser formadora de... no sé si formadora es la palabra, ¿no? Como de acompañar el proceso de formación de aquellos que tienen inquietudes artísticas y muchas veces tímidamente se acercan a estos espacios y terminan encontrando su verdadero lugar de motivación, su verdadero lugar de producción.